Freddy Rincon fue uno de los protagonistas del 5-0 histórico de la Selección Colombia sobre Argentina y es uno de los futbolistas que más conoce al albiceleste por sus múltiples enfrentamientos. El exfutbolista señaló que no solo hay que cuidarse de Messi, porque los otros argentinos también pueden marcar la diferencia, le quieren meter la cuestión Messi, 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 a Colombia. Si bien tiene mucha importancia, Argentina tiene otros jugadores, a pesar de que les falta iniciativa, puntualizó, va a ser un partido como todos los otros. Rincon también habló sobre la actitud de los periodistas argentinos como Pablo Carroza, que señaló que Dubán Zapata no le hace un gol ni al arco iris. También dijo que en algunos casos ya se creen finalistas contra Brasil, sin empezar el partido ni siquiera, todos sabemos la calidad de Dubán y creo infelizmente que está siendo una presa de juego de un sistema de juego que no le permite atacar más a la Selección Colombia como debería. Un delantero vive de los goles, pero también de los compañeros y la Selección Colombia. Crea pocas opciones de goles. Ojalá hoy aparezca y anote el gol de la victoria para nosotros, dijo el exjugador del Real Madrid. Rincon señaló que los jugadores de la Tricolor deben asumir estas críticas a su favor y aprovecharlas como motivación para el partido, eso es dependiendo de cómo lo tomen los jugadores de la Selección Colombia. Yo creo debería ser una motivación más. Rincon también se refirió al regreso de Juan Guillermo Cuadrado, que sería una de las novedades del equipo para este partido. Valdomero Perlaza ha sido señalado como uno de los futbolistas que tiene la capacidad de jugar en las dos áreas y Rincon dijo que le gustaría verlo tener una oportunidad en el equipo. La verdad yo creo que con Uruguay hubiera gustado ver a Valdomero con Barrios porque la marca se intensifica mucho más y la estatura para el juego aéreo de Uruguay. Llega al área, pero una cosa que tiene y le está faltando es la definición. Para mí sería bueno que entrara en algún momento y estoy de acuerdo en que Colombia atacara porque estarse defendiendo siempre no es bueno pues algún error ahí cuando se está atrás, dijo sobre el jugador de Nacional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.